Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el fútbol en la asignatura de educación física. En 1863 fue considerada el fútbol un deporte oficial por la Fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol. Ahora vamos a hablar del campo. El campo es un césped natural, es rectangular, puede ser de césped natural o artificial y con una portería o arco a cada lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a lo largo del campo con cualquier parte del cuerpo, menos los brazos ni las manos. Y mayoritariamente se usan los pies. En la mayoría de los casos se usa el empeine interior. Pero acá también tenemos técnicas de cómo pueden dominar el balón para jugar fútbol. El objetivo del fútbol es introducir dentro de la portería o arco contrario, acción que denomina ser un gol. Y el equipo que logre más goles al cabo del partido durante 90 minutos resulta ser el ganador del encuentro. Ahora con mis compañeras hemos, durante todo este tiempo, durante todo este cortodimestre, hemos hecho algunas actividades de fútbol. Buenos días a todos. Yo soy la alumna Antonella Morales Navarro del séptimo B y hoy día les voy a hablar sobre los fundamentos técnicos en el fútbol. ¿Qué son los fundamentos técnicos del fútbol? Los fundamentos técnicos del fútbol los conceptualiza como las acciones a través de gestos técnicos destinados a una óptima utilización del balón, con el propósito de predominar en el juego colectivo. Controlar el balón o dominio. Es recibir el balón con un contacto que permita y facilite la siguiente acción. El balón se puede controlar con todo el cuerpo. Los arqueros tienen permitido hacerlo con la mano, pero los demás jugadores del campo no. Para controlar el balón con perfección necesita una buena posición del cuerpo, según sea el contacto que se busque. El control del balón es importante para quedar dispuesto a la siguiente acción, que puede ser correr con él en los pies o hacerle el paso a otro compañero. Para entender mejor esta técnica veremos un ejemplo con el siguiente video. ¡Hola a todos! Hoy día les voy a mostrar la técnica controlar el balón o tener dominio. Esta técnica es algo difícil, pero así lo vamos a intentar. ¡Venga, ahí hicimos dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes profesora y a todos los que están escuchando esto, el día de hoy voy a dar las conclusiones sobre el curso de Educación Física. Para empezar el curso de Educación Física nos ayuda a compartir en familia y pasar tiempo de actividades más sanas como lo es el deporte. Cada bimestre de la Miss nos deja un trabajo familiar, lo cual nos hace compartir en familia y de una manera sana, ya que sean los deportes o los juegos que hacemos, ya que no es por ejemplo jugar videojuegos o una película de familia, sino es más compartir entre nosotros, salir al parque y de cualquier manera nos ayuda. Además de que esto es sano para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para todos. Después, aprendemos diferentes cosas como el trabajo en equipo y la importancia de la responsabilidad y disciplina en clases. De verdad aprendemos diferentes cosas, ya que siempre tenemos que hacer un trabajo en equipo con la familia o tenemos que ver cómo lo hacen a mí y seguir, entonces eso nos hace prestar más atención y ser más responsables en ese aspecto y tener disciplina al momento de hacer eso, suele irnos a lavar las manos por ejemplo y comer la fruta, lo cual también nos ayuda bastante. Por último, el curso de Educación Física nos ayuda a mantenernos en forma y aprender diferentes disciplinas a la vez que nos ayuda en diferentes ámbitos. El curso de Educación Física nos hace trabajar una hora el cuerpo completamente, ya sea en diferentes, nos hace calentar, luego pasamos a los trabajos, entonces esto hace que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a este ejercicio físico y que poco a poco nos ayude tal vez en nuestra forma o mantenernos saludables, ya que después de esto es más, comemos nuestra fruta y esto todavía la hace aún más beneficioso. Y eso sería todo, muchas gracias.